Tenemos una máquina que nos está cosiendo de esta manera, este es un problema únicamente de tensiones, ahora les voy a enseñar el ajuste correcto Vamos a empezar con la bobina, el encargado de darle tensión a la bobina es este tornillito, mientras más lo apretemos más duro y mientras más lo aflojemos más suelto el hilo Ahora les voy a enseñar el punto exacto o la tensión estándar, agarramos la bobina así de esta manera y tiene que sostenerse, si no se sostiene es que está muy suelto Y si le movemos y no cae es que está muy duro, tiene que sostenerse y al momento de moverle, ahí caer, ese es el punto exacto y a partir de ese punto ustedes pueden apretar un poquito más si quieren Colocamos la bobina ahí, ahí podemos ver que ha mejorado bastante y si sigue saliendo así ya solamente es apretarla acá, le voy a poner el 4 ahora, ahí Y ahí podemos ver que ya quedó amigos, quedó perfecto y ya saben si quieren aprender paso a paso suscríbanse a mi canal de youtube el mundo de la costura